estudiando todo lo que nos dejó la herencia después de Freud, los post-freudianos, y iniciamos con el señor Adler, este fue un sobrino de Freud, fue, aparte de que fue su sobrino, fue su discípulo y se apartó del psicoanálisis en 1911, fue el creador de la psicología individual, basando la neurosis en el deseo del poder, investigó también lo que era el sentimiento de inferioridad, que más tarde fue el estudio de todo el complejo del ser humano, que da lugar a intentos de compensación, recordemos por ejemplo que habíamos estudiado a Demóstenes, que Demóstenes era tartamudo, y parte de esa tartamudeza la sobrecompensó, convirtiéndose en el mejor conocido orador de la antigüedad. Para Adler, la comunicación está influida por un deseo de poder y de reconocimiento sobre sí mismo y sobre los otros, su estudio estuvo basado en las ciencias del espíritu, o las ciencias de toda su cultura, y reconoció la influencia de los factores sociales en la formación del carácter. Los culturalistas vinieron después, también son los llamados neoanalíticos, que comenzaron a desarrollarse después de los años 30, y se basaron en la teoría de psicoanalíticas, y plantearon que las personas evolucionan, interactuando pues en un ambiente físico, en un ambiente familiar, y en un ambiente social. Esto no lo habían tenido en cuenta los anteriores, ¿no? Aquí ya metieron el ambiente familiar. Los autores más importantes de esta corriente, pues son los reconocidos para ellos, pues la comunicación sencillamente es parte importante del desarrollo de la personalidad, ya que minimizan la importancia de lo hereditario, y le dieron mayor importancia a los estímulos recibidos por factores externos del medio ambiente, una corriente de principios de nuestro siglo dejó de lado el hecho de que el eje comunicacional pase del emisor haciendo hincapié en el mensaje. Hasta ahorita todos habían hecho énfasis en la importancia de la comunicación desde el emisor. A partir de este momento comienzan a hacer énfasis en la comunicación a partir del mensaje. Fueron los lingüistas, los semiólogos, es decir, estudios del lenguaje, los expertos en códigos, la lengua, los que estudiaron todas las estructuras, los elementos de la comunicación, ellos se acercaron a todos estos elementos que realmente pues son la esencia de lo que hoy conocemos como lenguaje y tal y como se estudia, y dijeron que el mensaje en su forma y en su fondo, pues son esenciales en la vida del orador. El lenguaje y la comunicación fue llamado por Charles Peirce y Fernando de Saussure, Charles Peirce era de Estados Unidos y Fernando de Saussure, él era francés. Ellos vieron al lenguaje como un sistema de signos y lo definieron a través de las relaciones como de los significados. Fede Hernando de Saussure, mis estudiantes, es el padre del lenguaje, nosotros cuando estudiamos todo lo que es, él habla, los fonemas, el significado, siempre la fuente es Fede Hernando de Saussure y a pesar de que él estuvo de 1800, él nació en 1800 a mediados del siglo XIX, murió también a principios del siglo XX, sigue siendo la tesis más importante en los análisis del mensaje. La otra corriente que aportó al estudio comunicacional fue la de los psicolingüistas Skinner, que son muy importantes dentro de este estudio y evolución de la comunicación y el lenguaje desde la parte psicolingüística. Ellos estudiaron los procesos psicológicos que se encuentran dentro de los códigos del mensaje, por qué se emitían, por qué el mensaje al hablar iba decodificado, qué pasaba con la comprensión, qué pasaba con la adquisición del mensaje. También aquí podemos reseñar a Zapir, Eduard Zapir, que también hizo énfasis en el discurso y en el lenguaje bien organizado para que pudiera salir un discurso organizado y específicamente un discurso hacia los seres humanos, hacia el conjunto. Viene una persona muy importante después de estos que es Chomsky, Noam Chomsky, planteó pues que los seres humanos todos nacemos con el lenguaje y que éste se activa al oír hablar, al analizar los sonidos, al ir colocando reglas lingüísticas en forma natural. Y tenemos a Jacobson, Román Jacobson, que fue también un gran estudioso de esta parte psicológica dentro de los factores de toda la función lingüística y ellos querían saber cómo dentro de la mente y la psiquis y los fonemas se podía realmente producir lo que hoy conocemos como lenguaje. El mensaje fue mermado, fue opacado ante la aparición de, obviamente, de los medios de comunicación, fue opacado a través de la radio, a través de los televidentes, a través de las nuevas, del nuevo desarrollo tecnológico. Acuérdense, mis estudiantes, que analizamos que al principio se paraban en las plazas públicas, en los teatros, en los sistemas, en los diferentes sistemas de oratoria y lo que hacían era hablar al público, decir sus discursos, pero ¿qué con la llegada de la radio, o con la llegada de la televisión? Pues realmente cambió totalmente y ahí encontramos a una persona muy importante como Luján, que teorizó toda esta, todo este nuevo acontecer y dio énfasis al poder del canal. Ya estudiamos al principio, el poder del mensaje, de la comunicación estaba en el emisor. Acabamos de ver que después estaba en el mensaje y a través de Luján encontramos que el poder de la comunicación entonces está es en el canal o medio como principal influyente de las conductas comunicacionales. Para Luján, pues las comunicaciones sociales tienen un mareaje generado en las mentes, en el emisor, en el receptor, el mensaje provoca emociones, sensaciones nuevas, genera el producir otro lenguaje a través del pensamiento y cree que todo esto es una secuencia de inicio, inicio, desarrollo, fin, inicio, desarrollo, fin y que todo el lenguaje está intervenido por los sentidos humanos que son los que se mueven a través de las palabras. Entonces aquí les conexo desde la primera vez que comenzamos a desarrollar esta materia, la primera vez yo les decía cuáles son los sentidos que predominan tu vida, cuáles son los sentidos que predominan a tu familia, cuáles son los sentidos que predominan a tu jefe y miren mis estudiantes que acá les vengo a enlazar quién fue la primera persona que habló del poder de los sentidos a través de la comunicación, pues fue Luján y Luján vivió en el siglo X, en el siglo XX, él murió relativamente hace poquito, él murió aproximadamente en los años 80 muchachos, entonces estoy hablándoles, bueno hace poquito, ya hace 40 años, sí, relativamente es poquito y todas estas personas nos ayudaron a encontrar que el lenguaje es mucho más que la suma de las partes, las personas son un todo integrado e inseparable y cuando algo se modifica, pues cambia no sólo el emisor, el canal, el mensaje, el receptor, sino cambia todo el conjunto y es interesante porque no es lo mismo ver la comunicación desde la óptica de un solo referente a comenzar a ver la comunicación como un todo, la comunicación se plantea entonces como la totalidad de todas las partes y se plantea como la interacción entre la proximidad que es lo que tendemos a percibir como las cosas más cercanas, la identidad, igualdad o semejanza y existe una tendencia a reunir en grupos aquellos elementos que son iguales, ustedes de pronto han oído un refrán muy popular que dicen tal para cual, se van uniendo porque son de la misma naturaleza, imagínense esto también se aplica a la identidad del mensaje, a un cerramiento, es decir a la totalidad, las líneas que circulan una superficie que las enmarca como el cerramiento de todo el mensaje, el destino común del mensaje, el movimiento, porque el lenguaje es vivo, es dinámico, también tiene que ver con la experiencia del comunicador, el conocimiento que tiene el comunicador entre el mensaje que va a decir y el público al que lo dirige, o sea al receptor, también podemos mirar la precisión que es la organización psicológica de que el mensaje sea claro, preciso y conciso para que podamos decir que es excelente, que es simétrico, que es armónico y dentro de la genética, la inteligencia y el lenguaje pues encontramos unos personajes que estudiaron lo que era la inteligencia del lenguaje y yo sé que cuando se los nombre pues ustedes van a inmediatamente reconocerlo porque dentro de estos tenemos a nuestro amigo Jan Piaget con su teoría de la psicología genética o la psicología del niño porque el que hizo intentar descubrir los orígenes de la inteligencia entonces desde su estudio él formula cuatro periodos en la vida del hombre para llegar a la inteligencia formula cuatro etapas que pueden influirnos en todo este valor de la comunicación entonces encontramos una primera postura que es la inteligencia sensora, la inteligencia motriz y Piaget deducía que esta inteligencia motriz la podríamos diseñar desde que el niño nace hasta que tiene más o menos año y medio y que esta inteligencia de los niños según Piaget se compara a la inteligencia que tienen los animales otra de las posturas es desde la organización del pensamiento objetivo y simbólico que dice que se nos desarrolla desde el año y medio hasta los siete años con pensamientos preconceptuales, con pensamientos intuitivos no analiza por inducción sino por analogía entonces si vamos a comparar a los que tienen niños o los que se han relacionado con niños los niños hasta los siete años preguntan el por qué comparan todo porque así se está desarrollando su inteligencia después de los siete años, más o menos hasta los once años viene el pensamiento concreto es decir, se piensa en un orden se piensa concretamente los niños ya comienzan a analizar no comienzan a tragar entero sino ya se cuestionan y después de los once años en adelante viene el pensamiento operacional o de las operaciones formales que es lo que saca el pensamiento abstracto que solamente lo pueden ir desarrollando ya las personas que están totalmente formadas en su desarrollo psicomotor todas estas corrientes modernas de la comunicación pues plantearon una visión totalizadora y se hizo a través del existencialismo que nació con la filosofía que todo existe todo debe sobresalir todo debe de emerger el existencialismo no es una filosofía abstracta que yo no existo que no, el existencialismo como su nombre lo dice es de existir es de sobresalir es de empoderarse y todas estas personas hacen que el mensaje y el ser humano son congruentes desde su interior donde son auténticos donde son genuinos y así salen hacia el exterior que lo que no tenemos por dentro no lo podemos proyectar hacia afuera y por eso yo les he hablado de su imagen interior y su imagen pública consideraron que la comunicación se da en su propia existencia en el mundo de nuestra propia esencia y para ellos pues el hombre es lo que actúa ser y esta actuación solo puede darse ante la presencia de otros porque viene el empoderamiento de la imagen pública por lo tanto su existencia se da en ser con y el reconocimiento comunicacional del otro imagen interior imagen pública la comunicación entonces va a abarcar desde este punto tres aspectos relacionados con los hechos que son los aspectos físicos que codicen con las necesidades los incentivos del público los valores que son los sentimientos que estamos satisfaciendo las necesidades la motivación las normas que son las leyes los reconocimientos los aspectos cognitivos comunicando lo que la gente desea escuchar en cuanto a reglas de convivencia reglas intelectuales entonces mis estudiantes aquí vemos como realmente se conecta el ser con el el mundo exterior la imagen interior con la imagen pública porque es esta filosofía no se les olvide que va con el empoderamiento y el reconocimiento del público hacia lo que yo estoy diciendo la comunicación pues es absolutamente necesaria para la vida ya que es imprescindible en todo intercambio que se produce tanto en lo más pequeño como en lo universal desde el mismo comienzo de la vida se acuerdan que yo les decía en clases pasadas desde desde la misma pues desde mi creencia desde el mismo verbo desde la misma creación los hechos y los valores las normas son los contenidos de toda comunicación y las formas comunicacionales pues se adaptan indefectiblemente a todos estos fenómenos y se necesita una retroalimentación para que para alimentar ese lenguaje para alimentar los egos para alimentar la comunicación y el gran quiebre que viene en este momento es el 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 ruido el ruido que se produce en la comunicación y todo esto este ruido pues es relativo el ruido es lo que no nos permite comunicarnos asertivamente y y pese a algunos que que deseen imponer conceptos que puedan aplicarse a todos los casos pues nada es más inestable que la búsqueda del concepto de comunicación y el equilibrio de la comunicación uno de los agrón de los aportes de estas grandes investigaciones pues lo tenemos realmente en el señor Weber donde determinó que toda la comunicación pues tiene atiende los problemas claves para evitar que el mensaje tenga ruido que el mensaje se distorsione que el mensaje no pierda la la fidelidad y entonces analiza la que la comunicación debe tener símbolos de transmisión apropiados que los símbolos tienen que tener un significado y eso es lo que nos da que tiene que tener una precisa comunicación que produzca una una motivación una respuesta en el receptor y para lo que se llama la recep la recepción efectiva y todos estos son los problemas claves de la comunicación desde este hombre después viene Wiener que introdujo el concepto de cibernética muchachos y para él la cibernética pues que es es un acercamiento interdisciplinario hacia el control de las comunicaciones los animales los humanos humanos las máquinas las organizaciones y la empresa y como pueden ver en el slide que es la cibernética pues es la ciencia que se ocupa del estudio del control de los comportamientos de la máquina y el animal y ahí se trata de animal refiriéndose a nosotros los seres humanos y esto que es lo que forma una comunicación sistemática la teoría de los sistemas pues fue aplicada en primera instancia sobre las ciencias de la administración por Max Weber ya ustedes identifican este nombre desde la administración buscando encontrar este hombre una manera de ubicar todas las ciencias sociales bajo una misma terminología con códigos comunes manteniendo diferentes objetos similares para que para que a través de la metodología organizar todos los trabajos desde la administración y este hombre Max Weber definió al sistema como la interacción el proceso de la acción y de la reacción y acuérdense muchachos mis estudiantes que en las empresas todo es sistemático es una secuencia de sistemas intercomunicados interrelacionados esto es el conjunto de objetos los elementos intervinientes las relaciones de vínculo de unión y existen sistemas abiertos y sistemas cerrados los sistemas abiertos pues son los que más duran ya que los cerrados no tienen interacción con con el sistema que los rodea los sistemas abiertos son los que se comunican de un departamento a otro de una persona a otra un sistema se encuentra estable pues cuando tiende a permanecer dentro de la comunicación y los límites definidos dentro de los procesos bien delimitados dentro de la planeación bien delimitada y cuando a mayor inestabilidad pues hay mayor crisis y hay mayor cambio de la vida y no solo de la vida sino de todos los procesos de toda la planeación y en sí de la estructura de la empresa una organización humana que es una organización humana pues es un sistema social donde todas las partes poseen comportamientos interdependientes influyendo unas sobre otras y cada acción repercute en el todo ustedes forman parte de una organización humana dentro de sus familias ustedes forman parte de una organización humana dentro de sus empresas formamos parte de una organización una organización humana dentro de nuestro país fíjense que cuando nosotros emitimos un una palabra decimos una expresión hablamos podemos cambiar vidas podemos alterar la dinámica natural de nuestras familias y generar caos o generar paz o aletarnos lo mismo pasa en las empresas porque las propiedades de los sistemas pues dicen que un sistema es un todo conformado por unidades una familia es un todo conformado por unidades las relaciones no son unilaterales para que haya relación tiene que haber un vínculo debe de haber la participación de otros las relaciones no son unilaterales acuérdense mis estudiantes que lo que estamos mirando es toda la evolución y los antecedentes específicos de las relaciones públicas las relaciones no son unilaterales hay hay una circularidad un constante crecimiento en la complejidad en la especialización de las partes los sistemas abiertos poseen el sentido de equidad y tienen un fin común una comunicación efectiva unos objetivos unas metas que cumplir y aplicando los conceptos pues de la teoría general de los sistemas todos estos estudiosos de la comunicación pues buscaron correlacionar el modelo dentro de las posibilidades de todas las interacciones lingüísticas humanas y todos estos todas estas características nos dicen que es imposible que el ser humano no comunique es imposible desde la esencia nuestra no comunicar toda comunicación tiene un aspecto de estructura de contenido y se relaciona toda la naturaleza depende de la comunicación que tengamos con los otros seres humanos y todos estos intercambios de comunicación deben de ser complementarios de lo que es nuestra humanidad desde Bateston que fue un pionero de de la de la comunicación por movimientos corporales es decir la quinesia y la interacción espacial el centro las bases de lo que sería realmente un estudio serio y profundo de la comunicación desde la la quinesia por movimientos corporales ahí les vuelvo a reforzar lo que les decía desde el primer día de la clase los sentidos la comunicación verbal la comunicación no verbal la comunicación corporal y desde los dos hemisferios el concepto del sistema fue tomado por Walaqui que él fue el primero Paul Walaqui fue el primero que nos dio la teoría de la comunicación humana y fue el primero que aclaró que todos los sistemas humanos los objetos son las personas y tenemos atributos y capacidad para comunicarnos y este hombre nos analizó el lenguaje y nos decía que desde el lenguaje se podía influir en el ánimo en las opiniones en los comportamientos en las conductas y fue uno de los más grandes pensadores sistemáticos basado en la diferenciación funcional de los hemisferios cerebrales porque él fue el que explicó que las personas teníamos dos lenguajes un lenguaje objetivo cerebral lógico analítico razonable que es matemático que es el hemisferio izquierdo y el otro lenguaje que viene del hemisferio derecho que es mucho más difícil de definir porque es que este es el hemisferio de las emociones el hemisferio integrador el hemisferio de los soñadores de los símbolos de las metáforas yo me acuerdo que una de ustedes estaba leyendo precisamente sobre la importancia de los hemisferios el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo que hacía el hemisferio reptil y todo este hombre Walaquik Walaquik fue el que nos habló por primera vez de la diferenciación de nuestros hemisferios y que hace cada uno y estas teorías hoy son totalmente aceptadas son rigurosas y respetadas los humanos ejercemos una eficaz y recíproca influencia por medio de la comunicación formando una imagen del mundo que nos rodea nuestros matices de los significados nos podemos equivocar podemos leer mal el lenguaje verbal el lenguaje no verbal el lenguaje corporal hacemos interpretaciones erróneas nos llenamos de desinformación y todos esos problemas comunicaciones hace que realmente alteremos el significado real de la comunicación y el proceso de comunicación pues es como se dice un proceso una serie de fases desde el principio hasta el fin desde que nacemos hasta que morimos es imposible no comunicar y esta comunicación se puede ver desde dos formas una comunicación digital y una comunicación análoga la comunicación digital es la que se usa con el sistema de símbolos que se utiliza para guardar una relación formal con lo que significa son las convenciones que tomamos son las letras y las palabras que nosotros leemos y que le damos ese significado esa es la comunicación digital y la comunicación análoga es la que guarda la relación con lo que significa con lo físico con lo simbólico con el por ejemplo comunicación análoga es cuando yo hago esto cuando yo levanto mi manito así que quiero decir que está chévere que estoy bien que estoy de acuerdo que me va bien que esa manito ese dedito para arriba es comunicación análoga cuando me miran a mí yo hago no digo nada miren que digo como dicen los jóvenes hoy día baila me fue re mal perdí el negocio no llegué a la clase me fue re mal esta comunicación digital entonces es la que tiene que ver cuando yo analizo lo que digo la comunicación verbal la comunicación no verbal y la análoga es la que hago a través de todos los símbolos que acuérdense mis niños que eso también es comunicación el mapa no es el territorio todo es según el cristal con el que nosotros lo miremos y desde 1970 nació la programación neurolingüística esta programación nació de dos estudiosos un profesor de lingüística y un estudiante de psicología Grinden y Blander que son los pioneros de la programación neurolingüística y ellos encontraron un modelo acerca realmente de cómo actúan las personas piensen y sienten y que todo está integrado en por elementos que que elementos que se transmiten a través de nuestra conducta a través de la parte de la mente de los comandos de la neurología de la programación del lenguaje ellos por ejemplo en en su libro muy famoso la estructura y la magia del lenguaje ellos realmente ahí describen todos los patrones mentales y todo lo que hay en el subconsciente en el inconsciente y el funcionamiento de todas las interacciones humanas sistematizando y resumiendo todas las reglas que se aplicaron a la comunicación e hicieron unos supuestos de de la programación neurolingüística y dentro de estos supuestos Grinden y Blander pues dijeron cosas muy interesantes que que si estamos de acuerdo se las miramos por ejemplo al leer este este slide miramos que ellos afirmaron que el mapa no es el territorio es decir no podemos fiarnos de lo que se dice a primera vista sino que hay que ir a mirar el fondo la mente y el cuerpo son parte de un mismo sistema cibernético y la mente y el cuerpo se influyen mutuamente porque no se les olvide que pensamos hablamos y actuamos un sistema el elemento dominante es el de mayor flexibilidad cada comportamiento pues posee una actitud adaptativa y positiva y es el producto del del equilibrio que necesitamos en todo nuestro sistema intercomunicacional las mejores selecciones que pueden hacer las personas están hechas de acuerdo a la información que nosotros recibimos lo mismo información verbal información no verbal información digital información análoga existen los resultados no el fracaso esos resultados se retroalimentan en el proceso de dar nueva información porque la comunicación es viva se termina pero inicia el otro proceso termina se comienza otro termina porque todo el tiempo estamos comunicando las personas tienen los recursos para producir los cambios nosotros somos empoderados para eso y somos los responsables y debemos de aprender a responder asertivamente a toda la comunicación a esos impulsos y toda la tarea puede ser cumplida o puede ser aprendida desde un todo o desde la estructura de todos sus elementos cada comportamiento puede servir en algún contexto cada comportamiento nos va a dejar una herencia nos va a dejar una huella una impronta y muchas veces nosotros reaccionamos a cosas que nos pasaron que nos están sucediendo en el presente y reaccionamos de la misma forma como estaba en el pasado porque servimos en nuestra mente está esa respuesta de inmediato y el efecto de la comunicación pues depende de la flexibilidad del emisor la rigidez del mensaje la rigidez del comunicador la rigidez de ese emisor hace ruido a su mensaje realmente se lo daña no funciona no puede comunicarse si nosotros somos rígidos para la comunicación tenemos que ser flexibles y si analizamos la forma en que ustedes hablan ustedes interiormente van produciendo una secuencia de códigos que tienen un significante un significado es lo que comunican a través de su corporalidad a través de su verbalidad y todo eso se hace de forma inconsciente pero también de forma organizada ya es algo que ni siquiera analizamos ya estamos capacitados y somos máquinas que producimos el lenguaje todas estas transacciones comunicantes pues podríamos decir que no todo estudio o toda interpretación comunicacional es profunda en ocasiones la acción sobre efectos puede ser muy operativa puede ser como 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 responden los animales de inmediato sin pensarlo es decir podría ser muy operativa y el análisis transaccional pues es una corriente de la psicología individual y social y sobre este análisis transaccional escribió nuestro amigo Berne Eric Beckner quien quien nos analizó los sistemas de las emociones y del pensamiento y todo eso como un fin y solo un conjunto que nos definían totalmente nuestras conductas y las personas se relacionan por transacciones por unidades de relación social por estímulo respuesta entre el yo la acción y la reacción que tiene mi mi receptor un modelo de estos sistemas de estos procesos podíamos decir que desde la infancia pues hemos aprendido las técnicas verbales y las técnicas no verbales para poder afectar y manipular el medio que nos rodea y estos patrones de conducta se hacen tan habituales que a menudo no nos damos cuenta de cuánto frecuentemente tratamos de manejar las cosas yo los invito a analizar muchas veces a ustedes se les pregunta algo y contestan impulsivamente y después dicen pero yo por qué dije eso si yo no quería decir eso cuando tienen un espacio de reflexión pero en qué momento caí en esto yo no pensaba decir eso pero por qué se me salió increíble mire que yo les cuento que estaba en eso me pasó hace rato estaba en Carulla y para un día de la mujer yo estaba haciendo mercado y desde la gerencia Carulla bueno reúnanse en la parte del de las frutas y las verduras las mujeres que vamos a tener unas rifas para ustedes y yo estaba haciendo realmente estaba haciendo mercado precisamente estaba en esa parte de las frutas y las verduras entonces vino el administrador del del supermercado y dijo hagan un círculo vamos a rifar estas anchetas porque es el día de la mujer para que ustedes se las lleven esas anchetas ay mis estudiantes eran espectaculares eran unas super anchetas con las frutas más espectaculares se veían preciosas pues yo estaba en Carulla entonces nos dijeron hagan un un círculo y ahí había varios varios empleados entonces que anotaron un número y ellos mismos se miraron el número y dijeron bueno van a comenzar a decir los números y cuando yo había miren muchachos yo había pensado el número y cuando me tocó a mí tan se me salió otro número y yo cuando se me salió el número dije yo me tapé la boca y dije ay pero ese no era el que yo quería decir cómo es posible que lo pensé y al hablar dije el otro claro después caí en cuenta que dije el mismo número que siempre digo cuando hay una rifa entonces me traicionó el el subconsciente y yo dije pero cómo pues afortunadamente para mí en ese momento nadie se lo ganó entonces cambiaron a los animales yo creo que habíamos como unas 20 viejas allá en ese en esa sección más o menos entonces cambiaron a animales y yo pensé el animal que iba a decir y estaba tan consciente de que cuando me tocara a mí dijera el animal que había pensado y entonces en ese momento yo dije ardilla y ese era el que había pensado wow me gané una de las anchetas me puse súper feliz porque realmente fue una ancheta maravillosa pero después cuando ya estaban analizando hola pero como es posible que pienso el número yo no lo digo sino se me sale el otro número así mismo es la parte inconsciente que relacionamos con este con este proceso de comunicación y esos patrones de conducta que se hacen tan habituales y que a menudo nos damos cuenta de que nos están manejando la vida entonces para mí fue realmente un espacio de reflexión de cómo estaba manejando el mensaje que ya me estaba volviendo como un animalito conductuado que ya ni pensaba pensándolo y decía otra cosa entonces ahí la comunicación humana pues puede caracterizarse por qué porque es el proceso a través del que el emisor y el receptor hacen un intercambio de palabras que tienen un un significado y ahí no termina cuando el emisor emite el mensaje el receptor lo recibe pero a su vez el receptor devuelve la comunicación y se vuelve el proceso sistemático nos comunicamos para influir y afectar intencionalmente cada vez que nosotros hablamos hacemos esto desde el mismo momento que que quieres para el desayuno quiero huevitos revueltos huevos rancheros huevos con mazorca huevos pericos huevos duros huevos fritos mire quiero un huevo y estoy diciendo una intención y siempre que nos comunicamos es para hacer algo intencionalmente nadie habla y se pone a hablar por hablar no hasta los oradores que se paraban en las plazas públicas acuérdense mis estudiantes que se querían lucir pero querían influir en la psiquis de los que estaban oyendo para conseguir algo político ¿se acuerdan? entonces el emisor como agente efectivo que es lo que busca modificar el contexto y también a sí mismo porque toda comunicación tiene su objetivo y su meta y toda comunicación debe de producirnos una respuesta la comunicación comienza en el mismo momento en que alguien posee un propósito de influir sobre los demás sobre los demás esperando que estos reaccionen tal y como el emisor desea mis estudiantes y ustedes estarán diciendo pero esta luz Elena nos está hablando de comunicación desde la primera vez que nos vimos y ya estoy aburrido escuchando pero es que estamos hablando de relaciones públicas y ojo con lo que les estoy diciendo miren toda conducta de comunicación tiene por objeto producir una determinada respuesta por parte de una determinada persona o un grupo de personas que es lo que queremos en las relaciones públicas producir una respuesta determinada en nuestros públicos objeto ya sea nuestros propios compañeros de trabajo ya sea nuestro jefe ya sean nuestros clientes nuestros proveedores las leyes todo todo el público objeto el público de interés que es el que puede escuchar mi mensaje para que yo lo lleve a donde quiero que esté los propósitos no son únicos pero se pueden agrupar instrumentalmente es decir cuando la comunicación es un medio para alcanzar un fin o consumatorios cuando es un fin en sí misma por eso es que hablamos tan insistentemente de todo lo que es el proceso de comunicación en relaciones públicas aquí llegamos al meollo de lo que son las relaciones públicas un objeto de producir una respuesta en nuestro objeto en nuestro cliente en nuestro público de interés toda conducta de comunicación pues tiene por objeto producir esto y David Berló nos aportó que la comunicación es un proceso cuyos elementos pues intervienen dentro de todos los procesos de la comunicación y a su vez nos dan la retroalimentación lo que hablábamos el emisor comunica a través de un medio de un canal lo recibe un receptor emite una respuesta de acuerdo a lo que se le ha dado y esa respuesta lo llamamos retroalimentación y se comienza otra vez el inicio de la comunicación y aquí ya venimos con la comunicación estratégica cuando nos hablamos de la comunicación estratégica pues nos referimos cuando decimos comunicación estratégica estamos hablando de la forma moderna e inteligente de comunicarnos y daniel daniel echeison hizo un aporte importantísimo porque él fue la primera persona que entendió la comunicación corporativa y las relaciones públicas modernas muchachos aquí no les estoy hablando mis estudiantes de el señor lee se acuerdan de eevely no aquí le estoy hablando de relaciones públicas modernas quien fue la primera persona que nos habló de las relaciones públicas modernas daniel se change show él fue el que nos habló y para este hombre para change show el trabajo semiótico es decir del significado del relacionista público se caracteriza por seleccionar los significados del discurso eficazmente a través de los sentidos para que haya una interrelación dinámica entre entre los públicos y entre la empresa es decir que este hombre nos dijo lo que lo que hemos venido estudiando coge el discurso a través de un canal utiliza los sentidos de los seres humanos y a través de la comunicación dinámica hace que esos públicos interactúen y que den una respuesta esta es la esencia de las relaciones públicas quien fue la primera persona que nos habló de esta comunicación estratégica dentro de las relaciones públicas Daniel Sancho entonces en la gestión del proceso comunicativo este hombre propuso la búsqueda de una coherencia entre lo que pretendemos comunicar y lo que comunicamos entre lo implícito y lo explícito entre los propósitos y los medios entre lo que se declara y lo que se actúa este hombre decía tiene que haber una total interrelación congruencia no podemos hacer lo que yo hice en el supermercado pensar una cosa decir otra no todo está intrínsecamente sistematizado y relacionado la coherencia pues es generadora de una sinergia significativa donde los mensajes pues apuntan hacia la misma idea hacia la identidad corporativa y se potencian para alcanzar el fin de lo que se quiere comunicar a través de las relaciones públicas al estrategizar la gestión pues no sólo hizo abarcar la función organizacional en los ámbitos propios del plan de acción de la programación global de la empresa sino que incluyó los niveles logísticos la asignación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos los tácticos es decir para utilizar de la mejor manera todos los recursos los medios un mejor momento los recursos técnicos y en cuanto a la visión de su modelo pues él dice que las relaciones públicas son un modelo de comunicación estratégica sistemático que la búsqueda de la interacción de todos sus elementos es lo que hacen de la comunicación estratégica algo complejo un proceso dinámico un proceso continuo y identifica todo lo que es el sistema de la empresa todo lo que debe de ser el medio ambiente todo lo que debe de ser el entorno cultural demográfico tecnológico educacional del público al que va dirigido el contexto político el contexto legal los recursos naturales los recursos sociológicos los recursos económicos y los recursos científicos y la comunicación es un proceso cambiante porque se manifiesta en un constante devenir un constante cambio un continuo movimiento y nuestra vida también es un proceso que para algunos comenzó en el momento del nacimiento para otros donde tomaron conciencia de la vida pero todos estamos creciendo ustedes comenzaron un proceso de formalización de su de su educación ya ya de su pregrado y ahí hicieron un proceso y dentro de este proceso están recibiendo una serie de comunicaciones que están asimilando y a su vez eso les da una retroalimentación el sistema individual o grupal o social que posee el propósito de la comunicación pues debe de determinar debe de determinar la voluntad de no comunicarse pero al hacerlo pues se está comunicando ya que tiene un proceso de encomunicación así yo no quiero hablar me estoy comunicando todo el tiempo estoy comunicando y lo que se recomienza pues es un proceso inevitable emito recibo emito recibo y así todos los sistemas se están relacionados así no se quiera participar estamos dentro de un sistema comunicacional la vida misma mis estudiantes se transforman en este proceso constante de venir comunicacional que termina solo en cuanto el propósito lo consigamos pero ahí comienza el otro propósito y por esta razón es que al comunicarnos estamos esperando permanentemente la influencia del otro nosotros queremos influenciar al otro cada vez que estamos comunicando y esta respuesta esta retroalimentación o este feedback se ha estudiado clásicamente como la consecuencia de un estímulo respuesta estímulo respuesta y en general debemos de pensar que cada vez que nos comunicamos y más organizacionalmente vamos dirigidos en general hacia lo externo hacia los otros y como lo expresó Weiner la retroalimentación pues es el mandato de un sistema a través de la reinserción del resultado del comportamiento de lo que yo hablé la comunicación es integradora porque restaura todo aquello que sentimos que nos hace falta haciendo que cada que cada persona se necesite mutuamente y se influencien unos con otros con diferente intensidad pero pero realmente si hay una cercanía dentro de la comunicación hay una cercanía física psíquica de significados y esta comunicación integradora y dinámica pues cada vez que deseamos persuadir o también podríamos decir que somos persuadidos con facilidad porque así como nosotros comunicamos con la intención de cambiar de dar algo de influir a sí mismo cuando a nosotros nos comunican es el mismo proceso hoy la comunicación eficiente debe de agudizar el ingenio debe de poner todas las armas afiladas para que consigamos los objetivos ya que el mundo se hace cada día más difícil más complejo antes pues lo importante era quien hablaba y como después como lo decía hoy a quien se dice y de que sistema se vale para decir eso la comunicación moderna tiene a la persona en su totalidad íntegra como un eje por ella pasan las acciones de la persuasión delimita los códigos el mensaje todas las habilidades toda la forma en que nos comunicamos y esto que hace que nos influyamos que nosotros podamos influir y que seamos influyentes e influidos dentro de esta evolución de comunicación pues integradora la comunicación es totalmente integradora en la comunicación cada parte pues es solo un ingrediente más de una estructura compleja y cambiante y debemos darnos cuenta de que si soy emisor o productor de la comunicación pues al mismo tiempo soy receptor y que el canal es importante en relación al mensaje y que el mensaje es importante en relación a la psiquis pero que la médula de la estructura comunicacional sigue estando en el ser humano y en sus procesos virtuales interactuando con sí mismo con el entorno reinsertándose en todos los resultados del comportamiento y este feedback pues es la esencia misma de la comunicación lo que en realidad caracteriza nuestra vida que es un permanente devenir interactuado en busca de alcanzar un equilibrio interno y un equilibrio externo un equilibrio de nuestra imagen interior y un equilibrio de nuestra imagen pública ya sea desde el punto de vista familiar o ya sea desde el punto de vista organizacional la comunicación integradora pues son los procesos de retroalimentación que posibilitan toda esta interacción humana en todos los ámbitos de las vidas vitales orientando todo el estudio pues hacia la aplicación eficiente de los sistemas comunicacionales con el objetivo de qué de mejorar la sinergia con el objetivo de hacer que nuestros públicos de interés hagan lo que nosotros queremos y esta comunicación integradora pues se puede aplicar a nuestras vidas personales a las personas a los grupos a la empresa a la sociedad y a todas las ser humano en sus diferentes manifestaciones porque la comunicación integradora nos habla de la sinergia de lo que producen las campañas estratégicas empresariales que utilizan las acciones de las relaciones públicas del marketing de la publicidad como un conjunto y para conseguir un posicionamiento de lo que es toda nuestra empresa entonces vamos a dejar hasta acá y viene ya la parte